Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario Kart 8 Deluxe Continuamos exactamente por donde lo dejamos, chicos Vamos directamente a la votación y a ver qué es lo que sale Venga, he empezado muy rápido esto, mola Estos son buenas sensaciones, desde luego He enviado a Koopa Troopa, Koopa Troopa, chicos Que hace un mogollón de tiempo que no lo uso y además era MI personaje favorito del primer Mario Kart Siempre jugaba con Koopa Troopa en Super Mario Kart Siempre, siempre el de la Super Nintendo Siempre Era mi personaje favorito junto con Toad O sea que... Vamos para allá, chicos Este va para la Nintendo 64 Let's go A ver qué tal se da, chicos Espero que haya acción, pero que no sea algo como lo del último episodio, por favor Que me gusta que haya buenos jugadores Que te lo pongan así, dificilillo y esas cosas Pero una cosa es que haya buenos jugadores y otra cosa es que sea falsa la partida Esos son dos cosas muy diferentes Uh, le voy a hacer gastar esto, yo creo, eh Nooo Dices que me lo tiene que lanzar justo en la cara Le quería tirar Pero bueno No pasa nada Me concentrarme porque luego pasa lo que pasa Cuidado No he derrapado ahí, pero bueno Antes me refiero, ¿sabes? Se produce, vamos, de maravilla esto, ¿sabes? De maravilla Y me da dos veces, Estela Maravilloso Tiene pinta de que es un server de estos, ¿eh? Porque estamos yendo a saquísimo, ¿eh? Pero a saquísimo, tío Me la giro Voy a atravesar por aquí Bueno, vale Ha estado bien Uy, ese vil bala Ese vil bala Me la va a querer robar Voy a utilizar por si acaso Que nos conocemos Uy, esa bandera Si os soy sincero, no tengo ni idea de dónde es Me acabo de quedar un poco loco ¿Le dará? Sí Y la tira al agua Que era lo que quería Perfecto Tira el doble Ahí ¡Eh, eh! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Tu madre! Le podía haber disparado Lo habéis visto, ¿no? No hace falta que diga nada Eso era segunda posición He quedado tercero No me quejo Pero Eso era segunda posición Te pongas como te pongas O sea Te golpeo Y de repente te paras en la línea de meta ¿Sabes? No te quedas parado donde te doy No, no Te quedas parado en la línea de meta Es cuando ya has pasado, ¿sabes? Por si acaso No vaya a ser que te quedes en tercera posición ¿Eh, compañero? Bueno, ha salido una buena partida Desde luego Ha salido una buena partida Estoy contento con el resultado Desde luego Pero eso ha sido muy falso ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Ha sido un japonés, ¿no? Precisamente La conexión Es que Nintendo tiene una cosa Nintendo tiene una forma de hacer las partidas multijugador muy curiosas Porque tú cuando juegas No tienes lag O sea, tú Personalmente Tú No tienes lag Tu coche no se mueve No se queda parado No te da tirones Pero luego Todo lo demás Todo lo que afecta A la conexión Entre jugadores Es donde se nota Es curiosísimo No sé cómo lo hacen No sé cómo lo hacen Porque en otros juegos Xbox Play PC Si hay lag Tú lo notas ¿Vale? Te das tirones Tus balas no llegan Por ejemplo Aquí no siempre va Bien Pero luego Cuando conectas Con otros jugadores Es cuando empiezas a ver los fallos Es curiosísimo No sé cómo Ah, es de Estonia No sé cómo lo hacen Es curiosísimo Y es muy efectivo Pero claro Luego ves Para alguien que ya tiene muchos años Jugando online Y eso Pues luego se dan cuenta De esas cosas Y se ve Pero La experiencia jugando es buena Que es Es Eso es una de las cosas más importantes Pero La otra mitad También es importante Porque estás jugando Al fin y al cabo En un modo multijugador Competitivo además Así que mira Para allá Vas a querer volar ¿Verdad? Te proteges Vale No hago nada Y ese giro Es que tengo que jugar con fuego Pero eso sí que te golpeo Compañero No compensa mucho hacer ese salto Pierdes mucho tiempo en el aire Muchísimo Yo no lo recomiendo Aunque lo haga Y me quitas el El caparazón rojo O la concha roja Uff Vámonos No te vayas Se va otra vez Tardo en cuenta Uy Uy Digo que me da Me la he quitado A ver Te has dado cuenta Bueno la seta La estrella de este tío Cuánto dura Te has dado cuenta Menos mal que tenía seta Que si no me pillaba Me da Me da Hay veces que lo notas Simplemente Muchos de vosotros De los que me veis No conducís Pero Cuando conduces Cuando digo lo de Se nota Que te va a dar O no te va a dar Eso es por ejemplo Cuando conduces Tú sabes Cómo responde el coche Sin necesidad de mirar nada ¿Sabes? Lo notas Es como si te hablase Por decirlo de alguna forma ¿Sabes? Te voy a golpear Pero como te Como te importa Qué grande Ese megáfono Pues por el megáfono Que si no No quedo tercero Quedo cuarto Por el megáfono Ojo Mi concha Roja De los chinos No afecta Pero el megáfono Del de enfrente Sí ¿Veis a lo que me refiero? Que tú Que Lo bueno que tienes Es que nunca vas Tú nunca vas a notarla jugando Pero luego ves esas cosas Y dices Tío No me tires Es que me timas Es que Es que es curiosísimo Ay madre En fin Bueno Vamos a ver cuál sale ¿No? A ver Vamos a ver Qué pasa Adiós ¿Se va Bob? ¿O qué? ¿Bob? ¿Te vas? Señor Bob Señor con la sonrisa Ahí Resplandeciente A ver si el que El que queda bota Ahí estamos Ah bueno Que era la que estaba entrando Vale Ah no Queda alguien más Bueno Quedan dos Que leñe Dos Cuatro Seis Ocho Diez Ah no What? Entonces ¿Qué está pasando? Ah vale Que el juego se ha vuelto loco Ahora sale el random Y me parto Hombre si es para que me ve Lo quiero Bueno Ha salido este Que está bastante bien Me encanta Mario Kart Super Circuit Me encanta O sea que Circuito Mario De la Game Boy Advance Contentísimo de la vida Vámonos A ver qué tal Vámonos Vámonos Hombre las moneditas importantes Como siempre Vale lo pillo ¿No me dan ¿Te has dado cuenta Lo que ha tardado En darme el objeto? Toda la curva entera Prácticamente No prácticamente no Toda la curva Me copia el rebufo Muy buena esa Esa me da Obviamente Se nota Es que se nota No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Se nota Muy buena Qué rabia me da Cuando no puedes derrapar En serio Me da una rabia Uy Digo yo que sé Venga No me apures Toad Toad No me apures La curva Así Tío Bueno Espérate El Biluala Espérate Nuestro amigo El Biluala ¿Sabes? Que se queda Que se queda a gusto El compañero Me comentan Un poquito a saco ¿No? Me comentan ¿Ves? Con los españoles Sí que va bien ¿Cómo te enfrentas Al Japo? Ah vale Casi una Lo que tienes que hacer Es darle un Bil Bueno Esto Cuarto Cuarto Esa Z reina Y esa triple Z Ha sido Maravilloso Maravilloso Oye 6102 puntos No ha estado nada mal Chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Nos vemos en el siguiente Por favor No doy sin mirar La descripción Pulsar el botón Me gusta Si os ha gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima chicos Primer canal Canal de Twitch Donde hago directos Y mis redes sociales Hasta la próxima chicos Muchas gracias por acompañarme Nos vemos